hola bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estaremos hablando de vacuna contra el vph o virus del papiloma humano con el doctor armando garcía y mi persona fátima mejía muchas gracias para energía estamos muy contentos por estar con ustedes una vez más recuerden que si no se ha suscrito a nuestro canal de le suscribirse de le like y comparta para que le sigan llegando todas las notificaciones de nuestros interesantes vídeos con contenido de salud que todos los domingos estamos subiendo para ustedes los que ya nos siguen muchísimas gracias así es pueden escribir cualquier comentario en la parte de abajo del vídeo pueden activar la campanita compartir darle like no solamente a nuestro canal de youtube de clínica gm sino a nuestras páginas de facebook instagram y tiktok también nos pueden encontrar como doctor armando garcía y doctora sugei mejía también estamos en el whatsapp de otra plataforma que estamos utilizando bastante y el messenger de la página de la fanpage y del facebook de la clínica y por supuesto en nuestras cuentas personales no es cierto así tengan toda la confianza de escribirnos a la hora que usted tenga la necesidad ahí estamos siempre sus ginecólogos de clínica gm entrando al tema doctor garcía porque es importante la prevención porque todo el mundo habla sobre la vacunación que la vacuna para el vph que cuando me lo voy a poner que si ya tuvo vph la paciente puede administrarse la vacuna hay muchísima información de qué hablar así de la verdad es que hablar del virus del papiloma humano es un tema bastante amplio para resumir le vamos a decir que el 99.9 por ciento de los cáncer cérvico uterino es ocasionado por una infección por el virus del papiloma humano y dicho sea de paso el cáncer cérvico uterino es una de las principales causas de muerte por cáncer en nuestro país así es en la actualidad no deberíamos de tener pacientes con cáncer cérvico uterino porque habemos muchos ginecólogos que nuestro principal objetivo es la detección temprana con una citología cervical un papá nicolás podemos detectar lesiones pre maligna antes de que evolucionen a un cáncer cérvico uterino así otra mejía la verdad es que hablar de este tema como decíamos es muy amplio pero hoy vamos a centrarnos en la vacunación qué tipo de vacunas existen porque esa es una pregunta de nuestras pacientes de diario qué tipo de vacunas existen hay muchos mitos incluso alrededor de la vacuna de que si la paciente ya tiene o tuvo el diagnóstico de infección por el virus del papiloma humano ya no le sirve de nada la vacuna o que el varón no la puede usar etcétera las vacunas de la energía para empezar a existen en el mercado dos tipos comerciales con diferentes nombres y la diferencia entre ellas es que unas van a prevenir contra 40 de genotipos perdón del bp h y la otra previene para 9 las indicaciones específicas pues para las dos son las mismas así es entonces si tenemos una paciente que aún no ha iniciado su vida sexual activa se le puede administrar la vacuna y en la edad adolescente pueden ser dos dosis al momento que acude a la consulta y a los seis meses la segunda dosis sin embargo si usted ya inició vida sexual activa también puede administrarse la vacuna contra el bp h en este caso sería entre 12 al momento de su consulta a los dos meses y a los seis meses de la primera dosis si usted desea mucha más información puede escribirnos en la parte de abajo del vídeo y estaremos pues muy atentos en contestarles cualquier inquietud no todos los tipos de infección por bp h el bp h pues tiene hasta la fecha casi 200 genotipos conocidos hasta ahora hasta hoy sin embargo la vacuna va a prevenir la infección de aquellos de alto riesgo lo que son capas de causar un cáncer cervical entonces hay que tener en cuenta esta información porque no significa que si la paciente se vacunó y cumplió un esquema completo de la vacuna contra el bp h ya no va a tener un condiloma por ejemplo hoy ya no va a tener un molusco contagioso o alguna otra manifestación de alguno de los genotipos como ellos se manifiestan si previene para la forma que pueden ocasionar cáncer de la matriz y el varón se puede vacunar por supuesto que así se puede vacunar a la pareja a las niñas se pueden vacunar si desde los nueve años en adelante se pueden vacunar ya inició vida sexual se puede poner la vacuna si tiene el diagnóstico de bp h se puede poner la vacuna porque se puede poner pues porque no va a tener tanta desgracia una paciente de poderse infectar de los cuatro o dos nueve genotipos que previene la vacuna en una sola relación sexual si se infectó es muy probable que sea de uno de uno de estos genotipos y lo va a prevenir contra los otros otros así es gracias a ver nuestro país contamos con una vacuna verdad que por cuestiones pues no vamos a hacer el nombre comercial pero esta vacuna que es la que comúnmente ponemos todos los ginecólogos previene contra dos bp h que pueden causar perrugas pero principalmente a las que causan lesiones de alto de alto grado en el cuello uterino o sea estos virus de bp h que son capaces de causar cáncer sepico uterino entonces lo más importante es prevenir doctor garcía prevenir primero primero la vacunación segundo su papá nicolá o citología cervical anualmente no debe de fallar una mujer siempre debe de realizarse su papá nicolá una vez haber iniciado su vida sexual activa y la edad máxima autor garcía que podemos colocar esto administrar esta vacuna hasta los 45 años entonces si la paciente ya tuvo verrugas genitales que son unas enfermedades más frecuentes por cual pues tenemos consulta y siempre se puede vacunar no es cuestión de que como ya tuvo bp h tuvo verrugas o ya tuvo una lesión de bajo grado no puede al contrario esta paciente es la que principal debería de cumplir su esquema completo vacunación con mucha más razón porque una paciente que ya tiene riesgo es una paciente que muy probablemente en su vida ya tuvo una inmunosupresión llámese esta causa de inmunosupresión enfermedades crónicas como diabetes como hipertensión como hipotiroidismo como hipertiroidismo como enfermedades de la con del colágeno como el lupo de tematos sistémicos siendo antifosfolipio etcétera cualquiera que sea la causa de la inmunosupresión ya es evidente que la paciente hizo una inmunosupresión y que la enfermedad pudo manifestarse entonces pues la paciente es como que con mucha más razón a ella debemos de estar vacunando y la otra que es prioridad son las adolescentes recordemos que cada día el inicio de vida sexual activa es más temprano en las adolescentes entonces es un grupo muy vulnerable porque es vulnerable la estadística nacional habla de que cada 10 personas 8 en algún momento vamos a tener una infección porque nos vamos a encontrar con el virus en algún momento de la vida ahora aquí no se debe poner o administrar la vacuna quien en quien está contraindicado en aquellos pacientes en que ya se colocó una dosis y es evidente una reacción alérgica casi siempre este es la contraindicación que puede existir porque una vez preguntaron otra mejilla que si la vacuna puede provocar el vph en una persona que su defensa es muy baja y la respuesta es no eso no puede suceder la verdad es que es algo muy bajo muy bajo que lo que va a hacer es es prácticamente el mecanismo de acción es que el organismo aprenda a reconocer a estos genotipos que les estamos presentando le está diciendo célula mira este genotipo o esta célula te puede hacer daño entonces viene el sistema inmunológico se prepara prepara la artillería y cuando está expuesto a este virus puede defenderse adecuadamente prácticamente ese es el mecanismo de acción de la de la vacuna ha sido todo gracia teniendo en cuenta las estadísticas verdad que 10 mujeres 8 en algún momento de nuestra vida tendría en contacto con este virus para que vean la importancia de la vacunación contra el vph todos deberíamos estar vacunados contra el vph sabiendo de que son una de las principales enfermedades mortales en nuestro país como le digo nadie debería morir por un cáncer sepicuterino nadie debería de tener en ninguna metástasis por esta enfermedad que es altamente prevenible con el primero con la vacunación y con su chequeo ginecológico integral es muy importante que si usted no se ha hecho su papá nicolau acuda con su ginecólogo de preferencia o su clínica gm para que nosotros le ofrezcamos un chequeo ginecológico completo ha sido otra media no se le volvemos a instalar nuestra población a nuestra audiencia de que pueden escribirnos acá abajo en comentarios que más les gustaría saber de la vacuna realmente hay mucho que hablar de este vídeo es solamente para incentivar y como decimos la nicaragüense sembrar la espinita ahí pero debemos de conocer bien un fármaco antes de utilizarlo y lógicamente nosotros estamos para servirle pueden escribirnos en cualquiera de nuestras plataformas como lo dijimos puede escribir sus comentarios aquí pueden venir a la clínica pueden observar y les invitamos siempre lo estamos esperando así es y pues prácticamente una vez que se coloca la vacuna por decirlo así las reacciones son leves que una leve hiperemia en la región de colocación que algunas pacientes una leve febrícula la verdad que prácticamente no hay ninguna reacción adversa así tan florida así que no tenga miedo de vacunarse es importante la vacunación para prevenir la infección por el virus de papel humano en toda edad después de los 9 a 45 años aunque ya haya tenido infección por el bp h usted todavía se puede vacunar puede vacunarse usted como mujer que es la que tiene mayor riesgo para para desarrollar cáncer cervicuterino y también su pareja los dos perfectamente bien se pueden vacunar cumplir el esquema de la corazón es súper importante más o menos según los estudios refiere de que una vez que cumplió su esquema completo puede llegar a estar protegida por 10 años imagínense verdad entonces es importante siempre en cada vídeo nosotros estamos enfatizando en cuidar el sistema inmunológico hacer un cambio de estilo de vida y eso significa comer saludable hacer ejercicio mantener un buen sistema inmunológico y de esta manera podemos evitar tener enfermedades que pueden comprometer nuestra salud y nuestra vida eso es importante de trabajo y usted lo mencionaba y es bueno en dentro de lo que hablamos de prevención está la vacunación está hacerse su screening que son el papá nicolau de rutina sus revisiones ginecológicas de rutina está el cambio de kilos de vida y está manejar un sistema inmunológico adecuado ya sea con suplementos ya sea esto en alimentación etcétera o sea la vacuna por sí sola por sí sola la vacuna como si fuera algo mágico va a estar difícil va a estar difícil pero si además de la vacunación optamos estas otras medidas casi estamos seguros de que todo va a estar bien ha sido todo gracia entonces el día de hoy nos despedimos espero que se hayan quedado hasta el final de nuestro vídeo súper interesante a todas las mujeres tenemos que estar muy muy pendiente de estas enfermedades que son muy comunes y recuerde la palabra clave es prevención prevención prevengamos cáncer cérvico uterino ninguna mujer nicaragüense debería presentar esta enfermedad tenemos que todos los ginecólogos todos los profesionales de la salud de nuestro país tenemos que apoyar a la gente que tiene más necesidad para evitar esta enfermedad y evitar que sigan muriendo personas con cáncer uterino verdad y bueno le invito nuevamente a que le den like suscribirse a nuestro canal de clínica gm y envíenselo a sus amigas a sus amistades recuerden que nosotros el autor garcía en mi persona fatima y estamos aquí siempre para servirles cualquier pregunta al whatsapp ahí estamos verdad pendiente si usted quiere una consulta de alguna persona de muy escasos recursos económicos también estamos para servirles nos pueden escribir nos pueden buscar aquí estamos ha sido otra energía una vez más agradecemos que se haya quedado hasta el final de nuestro vídeo queremos recordarle una vez más que nosotros no solamente somos sus ginecólogos también somos sus amigos clínica gm siempre contigo y